Es una de las seis zonas termales de la orilla derecha del Miño. Tras las riadas del pasado invierno, fue necesario acometer toda una serie de reparaciones para mejorar este entorno, que ahora incorpora una nueva zona apta para el baño y se está aprovechando el manantial descubierto durante las obras. También se han mejorado las otras tres pozas y la zona de estancia de los usuarios y los accesos. Ahora, una vez finalizadas las obras, la zona está lista para el uso y disfrute al menos mientras las condiciones climatológicas lo permitan. La ubicación impide que sea imposible evitar nuevos problemas cuando vuelvan las crecidas del río. Durante la visita, el alcalde insistía en que el Consejo se está empleando a fondo para mantener las zonas termales lo mejor cuidadas posible, pero pedía a los usuarios también responsabilidad por su parte y, en concreto, se refería a las críticas sobre la falta de limpieza y seguridad en la chabasqueira. Las pozas de chabasqueira, todos los días del año, los 365 días, se limpan a primera hora de mañana. Obviamente, en unos seis de estos días que hay más demanda, pues existe algún problema. Incluso hay una brigada que todas las tardes pasa por allí para observar si hay una dificultad. Decir también que en este momento hay una persona de protección civil que está permanentemente allí por si tienen que solucionar alguna pega y que también a partir de la semana que ven va a haber un vixiante permanente todas las tardes, tanto en estas como en las de Chabasqueira.